Ya conocemos el bodrio que resultó Jurassic World Dominion, es verdad que hay demasiadas posibilidades que pudieron ser mejor aprovechadas en esta película y un sinfín de historias que hubiese sido mejor de lo que vimos en la pantalla grande. Sin embargo, en toda la trilogía ha habido una criatura super desaprovechada en toda la franquicia y solo aparece en pequeños cameos. Es por eso que, aprovechando este capítulo, nos haríamos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la Mosasaurus devorara el océano? Mientras el mundo se adapta a la vida con los dinosaurios sueltos en los bosques y selvas, la vida en el mar no es tan diferente. Cruceros y barcos pesqueros han tenido que suspender sus actividades en la mayor parte del Pacífico, pues los avistamientos y ataques de la Mosasaurus ya han sido tan numerosos que las naciones más poderosas debaten sobre qué hacer con esa criatura. ¿Será mejor matarla o reubicarla en alguna laguna al interior de un país? Se preguntaba. En ese momento, alza la voz Lewis Duxon, quien les dice a todos que Paiocin ya planea una solución al problema. Sería una verdadera lástima matar a la Mosasaurus. Es un animal increíble. El único reptil marino del que tenemos registro vuelto a la vida. Con esto no quiero decir que no es una amenaza, pero podríamos aprovecharla mejor, estudiarla y saber si podemos extraer algunas muestras para comprobar si su sangre o algún otro material biológico nos fuera útil. Ya lo hacemos con las ballenas, solo que ellas no atacan a grandes cruceros para hundirlos en el agua. Solo pido que me den dos semanas para definir una solución. Buenas tardes. Dijo Duxon a todo el congreso. Con una nueva tarea que realizar, Duxon conversa con el Dr. Henry Wu sobre lo que pueden hacer con la Mosasaurus. Alguna solución para evitar que más embarcaciones se hundan. Henry le dice que la respuesta puede estar en las mismas criaturas marinas actuales, las ballenas, que son las más grandes en la actualidad. Además de que la Mosasaurus posee ADN base de algunas ballenas. Así es como Henry busca estudiar los rasgos más característicos de la reptil para encontrar una forma de mantenerla a distancia. Pensar que podrían volverla a colocar dentro de un estanque o laguna artificial de gran profundidad sería mucho más costoso y difícil. No solo por el hecho de capturarla y transferirla, sino por empezar a sacar el enorme y pesado cuerpo de la Mosasaurus del agua. Cuidando que no haya depredadores cerca que pudieran matar a algunos mercenarios o incluso a la misma reina del océano. Mientras tanto, en las orillas de las playas de Argentina aparecen dos cuerpos mutilados de ballenas jorobadas, con marcas de grandes dientes en sus cuerpos. No había duda que la responsable era la Mosasaurus. Más adentro en el mar, ella misma se encontraba migrando por todo el mundo, explorando nuevos territorios. Cuando volvió a salir a respirar, un helicóptero que la estaba rastreando volaba encima de ella, pero no le tomó demasiada importancia, por lo que siguió nadando en la superficie. Su confianza era tal que no se percató de un dardo que perforó su letra izquierda. En él, había un localizador de Biosy, esto debido a que Henry quería saber cuáles eran las rutas más territoriales de la Mosasaurus, y envió varios equipos a que la rastrearan por el mar y colocarle un localizador, pues el que Ingen le había implantado hace unos años ya no le era útil. Con esto, Henry pudo apreciar el gran territorio que abarcaba la Mosasaurus, se dio cuenta que prefería el océano Pacífico y no frecuentaba los océanos Austral y Ártico, pero de que exploraba todo el mar del mundo, lo hacía. Su principal alimento eran las ballenas, y cuando era temporada de grandes cardúmenes, ella se escondía en lo profundo del mar y salía disparada con las mandíbulas abiertas, atrapando todo lo que pudiera. Muchas veces, una sola mordida bastaba para calmar su hambre por un par de días. Una semana duró su investigación, y no encontró alguna manera en la que la Mosasaurus fuera capaz de ser controlada. Al menos que pudiera cambiar de objetivo, pues seguía atacando a los grandes barcos pesqueros y a los cruceros, los cuales dejaron de ser una atracción para los millonarios, después de los múltiples hundimientos en meses registrados. Pero notó un patrón muy curioso en una de sus zonas de alimentación. Ella estaba cazando una ballena azul de gran tamaño, cuando de pronto comenzó a descender. Henry pensó que una parte de la ballena había caído al fondo marino. Su presentimiento fue exacto. El rastreador mandaba una imagen con una resolución mínima, pero con un buen sonido. Observó que apenas la Mosasaurus había bajado unos 220 metros aproximadamente, cuando un calamar gigante la atacó. Se enroscó con sus tentáculos sobre la cabeza de la reptil marina, y le causó unas heridas ligeras. Pero la Mosasaurus no tardó en quitárselo de encima, con sus enormes mandíbulas. Sin embargo, no lo devoró. No solo porque no formaba parte de su dieta, sino porque una manada de cuatro cachalotes la ahuyentaron. Ella volteó y subió de nuevo a la superficie. Henry había encontrado una solución. Volvió a estudiar los documentos de la clonación de la Mosasaurus solo para estar en lo correcto. En ellos, se dio cuenta que ella había desarrollado un buen oído, lo que le permitía escuchar cuando un dinosaurio estaba cerca de su estanque. Aunque se encontrara a varios metros de ahí, era aún mejor en el agua, lo que le permitía escuchar a las ballenas y centrarse en los cardúmenes de peces y tiburones que a veces depredaba. Pero ese oído le jugaba en contra cuando se encontraba con los cachalotes, los animales más ruidosos del mundo. No soportaba los sonidos que estos emitían, y en vez de atacarles, prefería retirarse y alejarse. Henry fue a comentar a la Doxon sobre el descubrimiento y ponerlo en marcha para vender un nuevo producto de evasión a todas las embarcaciones del mundo. Evitando más pérdidas tanto humanas como económicas, pues también afectaba a la alimentación del mundo. Desde entonces, el precio del pescado, camarón y todo lo que fuera del mar había elevado su costo, siendo un lujo que muy pocos podían disfrutar ahora. Así, Doxon contrató a un grupo de ingenieros para crear un aparato que tuviera las mismas ondas sonoras del cachalote, pero debían de hacer sus pruebas cubriendo sus propios oídos. Tras cinco días de investigación, el aparato estuvo listo, pero para asegurarse de que funcionaba, se envió a un submarino del ejército junto con una carnada que soltarían una vez que hayan localizado a la Mosasaurus. Al día siguiente, y después de tres horas de camino, la pudieron interceptar cerca de las costas de Baja California en México, donde descansaba sobre unas rocas poco profundas. Tomaba el sol tranquilamente, mientras varios turistas le tomaban fotos a lo lejos, sobre un acantilado de varios metros de altura. Entonces, los marines lanzaron una primera carnada. El olor de la sangre llamó inmediatamente la atención de la Mosasaurus, quien volvió el agua tan rápido como le fue posible. La tripulación del submarino quedó asombrada por la velocidad que ella podía alcanzar. Después de recorrer 100 metros del punto de partida, soltaron la carnada más grande y después la bocina con los sonidos del cachalote. La bocina estaba blindada con materiales a prueba de agua y que resistiera grandes presiones de esa misma, debido a que esta primera versión se soltaría hacia la superficie, donde la carnada y la Mosasaurus se encontraban, pero el segundo prototipo se lanzaría a 30 metros de profundidad. De esta manera, las embarcaciones y cruceros evitarían escuchar los ruidos que producía la bocina. A 80 metros de profundidad y 40 metros que separaban la bocina de la Mosasaurus, los marines hicieron sonar la bocina cuando la Mosasaurus se encontraba muy cerca de la carnada. Entonces, el plan había funcionado. La Mosasaurus retrocedió apenas escuchó los sonidos. Notaron como movía la cabeza y volvía su cuerpo hacia el abismo. Por más hambre que tuviera, evitaría acercarse a esos molestos ruidos que solo la desorientaban. Se le informó a Biosyn del éxito de la misión y pronto Doxon se presentó con las naciones del mundo para anunciar la solución al problema. Los gobiernos del mundo aceptaron de inmediato su solución a experimentar. Les era más barato comprar esa patente y equiparlas a sus barcos que tratar de sustituir todo el alimento que les proporcionaba el mar, además de verse afectadas todas las playas del mundo y su turismo. De esta manera, Doxon recibió una gran fortuna por su innovador producto, dando créditos de igual manera a Henry Wu. Muchos trataron de hacer una réplica de la bocina para no depender tanto de Biosyn, pues la patente no era nada barata. Pero ninguna reproducción funcionaba y esos barcos volvían a ser derribados por la Mosasaurus. Henry no era un idiota, mucho menos Doxon, que sabía que muchos tratarían de tener una copia y reducir gastos, pero ordenó a Henry que añadiera alguna variante que fuera más eficiente en contra de la Mosasaurus. Y así lo hizo. Aunque queda la duda sobre qué sonidos mezcló Henry para que el producto funcionara aun cuando los sonidos del cachalote eran suficientes. Pero por ahora, uno de los principales problemas del mundo había sido resuelto. Aunque eso no evitaba que los Mosasaurus siguiera depredando a ballenas y peces en peligro de extinción, por lo que muchas especies comenzarían a desaparecer gradualmente. Incluso, la población del tiburón blanco comenzaba a bajar su número. Puede que Biosyn haya solucionado las carteras de los grandes gobiernos del mundo. Pero el desequilibrio en el ecosistema marino no se podía evitar. El enorme tamaño de la reptil hacía imposible el crear alguna reserva ecológica en donde pudiera ser reubicada. La única manera de evitar grandes daños era tratando de clonar nuevas especies en peligro de extinción para contrarrestar el impacto de los ecosistemas. Tarea que Biosyn tomó en manos y también recibió una gran compensación monetaria para sus proyectos. A pesar de no ser los culpables de la liberación de los dinosaurios, Biosyn sabía cómo exprimir grandes ganancias sin tenerlos detrás de jaulas o en un parque de atracciones. Liberar a los dinosaurios fue lo mejor que les pasó y mientras en su santuario el Giganotosaurus era el nuevo rey de la superficie, la Mosasaurus dominaba casi todo el territorio bajo el agua y lo seguirá siendo hasta el final de su larga y duradera vida.